Bien, continuemos con esto, eh. Hace mucho que no grabo esta mierda. No, espera. Voy a ver qué quieren estos. Vamos a hacer estas cosas rápido porque... sí. Hay una espada de mierda. No sé, lo que consigan estos cofres se los doy. Ahí está. Total, como aquí la única útil es la negra, pero la negra es súper poderosa. Es el ser más poderoso de este planeta. Puede ser la única que hace algo útil. Ha, ha, ha. Como ya no voy a volver a cambiar de trabajo para mejorar al personaje, ya está. Lo que tenga se los voy a equipar a estos personajes de mierda y listo. Ahí está. Que se los quede ahí todo. A ver, no está, no está ahí. Ahí está. Ya está, gente. Ahí está, no va a ser otra cosa que hacer el imbécil Porque no tiene nada Para defenderse o hacer daño Porque no tiene nada Porque no tiene nada A ver que... Ah, vale, el pavo este quiere una misión ¿Qué es lo que quiere? Ah, mira Bueno, voy a enfrentarnos los dos Voy a enfrentarnos los dos, voy a enfrentarse a este No, quiero pelear contigo, eh... Vamos a ver quién es más fuerte, seguro la negra, porque la negra es la negra, la negra es el ser superior Me imagino que estará en la última zona La que fuimos antes Ahí debe estar... Ahí debe estar... Va, yo huyo, ni de coña Adiós... Y a chuparla, los dejo ahí Todavía sigue ahí el bicho... Se va a quedar ahí para siempre Como recuerdo de que no lo hemos vencido, de que hemos matado a su familia Y lo hemos dejado ahí vivo para que sufra Porque somos unos putos... Porque somos unos putos... Ni dequiera el bicho Cuadarbeiten... Ni dequiera el bicho... Ni dequiera el bicho... Ni dequiera... Ni dequiera lo menos... Ni dequiera... Ni dequiera... Ni dequiera... Ni dequiera... Ni de grac Si... Ni de אם... Ni de Batteria... Ni de glucosa... Ni de ningún ser y Ni de хорош啊... Ahí está el puto Te venceré No eres rival Para mi negra Venga, venga, venga Sabía que eso podía pasar Es que lo sabía Puto Eres un puto Ah, lo voy a analizar cuando ya tenga el overlimit Es que es muy fuerte El hijo de puta, eh Es que es muy fuerte Venga, venga, venga Hasta Oh, sí Te lo vas a comer entero, hijo de puta Toma Es que te lo comes entero, hijo de puta Let's go Pero no me jodas Hijo de puta Como es que la verdad es más rápido No, no me jodas Ah, ya, fin Ah, ya, fin Y ahora si vamos a hacer esta misión Que es muy, muy importante Para otra cosa Y muchos, eh Aquí es donde se pierden Donde no saben qué hacer Ay, la puta madre Ay, la puta madre Vamos a donde están los portales Que es que hacía más fácil Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Gracias. ¡Hola! ¡Me choco con todo! ¡Claro que sí! ¡El Podo te ama! ¡El Podo te ama! ¡Que se choca con todo! ¡Claro! Por cierto, puto nivel 70 y estamos apenas en la mitad del juego. Apenas. En la mitad del juego, eh. Que lo sepan. Estoy muy chetado. Tengo los personajes rotos. Tengo los personajes rotos. Tengo los personajes rotos. Como ya vine antes, no me tengo que pasar esta parte. De abrir esa puerta. Ahí está. Pero lo importante es abrir lo que sigue. Esta puerta que no podíamos abrir antes. Tengo los personajes rotos. No, podrá. Hay皆さん. F Tree, duro. Normal. Salt sí. Alucán. rob Mi 6. Claro, es Job. Hay clientes rotos. announcements No me jodas Eso es una puta mierda Oh, y aquí hay que tener cuidado No puedo pasar eso No puedo pasar eso Uy, si me fijo bien puedo ver dónde están las trampas, eh Por no decir que no se puede hacer eso No, pero hay algunas que sí se pueden ver y otras no Wow, yo quiero tener el otro anillo El anillo de fuego, el típico que aturda a los enemigos No, este anillo de mierda, que no es una puta mierda Este anillo es muy, muy mierda Si lo comparamos con el típico, es muy mierda Está muy limitado No, 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 no lo bueno de las trampas es que una vez que te caes ya se marcan eso es lo bueno lo que me cao en paso es que paso 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 Vamos a hacer todo esto rápido y ya está, voy a chuparla. Vamos a ver... Joder, qué puta mierda. Oh, puto Sida, no. Este enemigo que no te permite usar objetos es un puto. Esto se me voy a curar ahora. Y voy a ver qué hay del otro lado. Antes de este lado. Ah, vale. Este lado es eso. Este es un golpe. Un golpe te mata. A ver. Pero siempre lo va a hacer con el personaje que haya usado un objeto. ¿Pero Marto? A ver, tú tienes esto. Un golpe. Vengan. Un golpe. ¡Gracias! Uff, es que es súper difícil el hijo de puta, ¿eh? A ver, con el pavo, este no está haciendo nada, quizás le demora al imbécil. ¡Gracias! 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 Ahí está, muere, puto. ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Está! Tiene poca vida total Ahora le puedo ganar Ahora le puedo ganar Ahora le puedo ganar Ah, te puedo ganar Ahí está Este es uno de los jefes difíciles, eh Ala, y se suicida Por imbécil Por imbécil El entorno El entorno El entorno El entorno Y ya está. No se preocupen, hay que ir a la zona final. Es siempre. En este juego se repite ese patrón. Tienes que buscar a alguien, ve a la zona final, a la última en la que fuiste. Siempre es la última, ¿eh? Siempre es la última. Joder. Puto bicho. Oh, sí, huele del culito a la negra. 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 Ven aquí, te venceré No eres fuerte Eres una puta mierda Mira Mira todo el daño que me causas Cero Eso es porque yo tengo más poder Oh si, soy cruel Mira Y te jodes Voy a chuparla Gracias por ver el video Gracias. Y ahora sí, vamos a por este. A ver, este es un versus, ¿no? Sí. Vamos a ver. 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 Por culo. A ver. Ah, es arriba entonces. Vale, una misión con Gina. Todo esto lo voy a hacer en la siguiente parte. Ahora mismo quiero parar. Y vale, y este pavo. Vámonos. Le quiero partir la madre. A estos pavos, a ver. Guau, es que este, mirad. Me tengo que enfrentar a todos estos con solo dos personajes. O sea, tócate los huevos. Es solo nivel 150 mínimo. Matadla, ¿no? Ahí está. Así lo intentamos nuevamente. Voy a poner Same Target. A Marta. A Marta. A ver, ¿dónde está? Ah, está aquí. Same target. Same target. Y a los otros, another. Así van a Porfiria. Que todos vayan a correr todo. A ver. Full Fight. Este Full Fight también. Y también. Y el Kano, obviamente, también. Y el Kano, obviamente, también. Y el Kano. 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 Nos intercambiamos a los oponentes. Soy super listo. Ah. Si cualquiera... Si me puedo verdad que se me ocurrió. Ooh. ¡Ah! ¡Ah! Y a chuparla Sí, hijo de puta, ¿eh? A ver, ríbanos, putos Queda Canono sola, me cago en Claro, Canono no revive a nadie Nunca Porque es una hija de puta Ok Hemos muerto Joder, Canono Podrías revivir, ¿no crees? ¡Venga! ¡Venga! Venga, ya está Oh, me ha chuparla Me piden que me enfrente con solo dos a cuatro ¿Qué me estás comentando? ¿Por qué sois así? Vamos a enfrentarnos a todo el Team Destiny, ¿eh? ¡Guau! ¡Ah, sí! No tenemos que enfrentar a Kogman Que no es una puta mierda Cuando nos enfrentamos a uno que no tiene Swordian Es que estamos bien No, no hay riesgo de que nos maten Nos matan, ¿sabes? Digo eso y al rato nos matan Joder Te me relajas, Filián Tú no haces nada Cambiamos ¡Venga! Voy a poner esto porque si no... Voy a poner esto porque es que lo tienen y no lo aprovechan. Por eso, mejor les pongo eso. Estoy súper loco. Voy a poner esto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a intentarlo. No, mejor no. A ver. Es que es difícil. Esta nueva. Esta con Kles. No la había visto antes, eh. Soy un poco ciego. Ah, quizás sí. Voy a hacer un poco más largo el video. Y ya está. No. 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 A la décima hora Marta Vamos A la décima hora A la décima hora Oficial Temazo Temazo Me encanta Es que es un temazo Te la sabes Un temazo Es un temazo Me encanta ¿Vamos a ver? No, si no van a desearlo ¿Vamos? Oh si, destrozo Claro, porque de inti solamente si te enfrentas a ellos en las batallas versus Puedes luego luchar en el coliseo Ya parece Team Fantasia La negra dando vueltas solamente para ir hasta su oponente Puta negra Está toda loca Las drojas de Mutska le hicieron daño No 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 joder hay cachiza en la mar ahhh vamos 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 a ver vamos a ver si nos entendemos ahora sale en negro toda la grabación para matarse vamos bien vamos bien oro ya estamos conseguiendo oro manuelas de sobi anuelas de sobi anuelas de sobi anuelas de sobi anuelas de sobi No sé dónde podría ser Porque me imagino que hay que buscar algo, ¿no? Estos enemigos, todos fusionados ahí Ahí está Se joden Este es un versus, ¿no? No Creí que era un versus Voy rápido porque me da igual Sinceramente Vamos por aquí Ah, sí Súper listo Ah, sí Ahí nos comemos todos los agujeros Para ya tenerlos marcados Sabía que había otro ahí Me estás jodiendo No, pero Ah, qué mala suerte Venga, 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 venga Tampoco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos todo rápido porque como ya conocemos este lugar. Gracias. 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 Gracias.